Queremos saludar especialmente a Juanito Live Hoy está de maternos largos con Juanita Estamos festejando su cumpleaños Queremos también saludar a la Princess Live TV Un saludo especial Especialmente también para mi niño Pedrito Luna Precioso mi Pedrito Como siempre un gusto verlo Vamos a seguir bailando porque el tiempo se va de volada Y yo quiero que siga bailando Vamos a hacerlo de esa manera Vamos a hacerlo bonito y con sabor De esa manera quiero que disfruten de esta hermosa rola Que le voy a dedicar Para ustedes un público hermoso Público exigente que le gusta Escuchar tremitas sabrosos Se llama la cumbia sabrosa Sáquenla a bailar Comienza bonito, comienza con sabor Aquí se escribe nuestra nueva historia Mira que bonito Ahí le va La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa ¿Sabrosa? Juanito Live Cuéntalo La cumbia sabrosa 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 ¿Sabrosa? Rarita, rarita, pero con bastante sabor Los semitas que me encantan porque son raros, raros Que cada vez que comienzo a chambear un tema así La gente se queda así como que WTF Pero siempre y sencillamente se hace así, mira Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Baile va, mira Suéltalo 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 Somos grandes Como siempre tenemos fama Aquí estamos Bata pesada Spooky, pollo, blanco, vivo, pollo, mucho Para el facial para el Rambo en 6, en 4 Vamos a ver Ya llegó El fecejado de la otra vez ¿Dónde te habías metido hijo? Ya te extrañaba Venga, es tarde me re Ya llegamos, ya estamos aquí, somos igualita, guerrero Como siempre en la familia, nos recuerda a quién estamos Sapo, sapito, cholo, morro, moco Elefante, dumbo Que se va a vos, pelón y el barca Vamos a hablar Cumbia sabrosa Jorge Rumba Cuéntalo Notición perfecta Dale el sabor, dale el sabor Chulo el sabor, chulo el sabor Baila Para que baile la tania de Unibayón y el famoso Dice que suene toda la banda En especial pachino representando a toda la banda Chileando y cotorreando El peluche sin su amorcito, el güero Esa para el compa en Saúl y mi compa Freddy Venga para Fatty, Fatty, Fatty y la amiga Isa Y siempre para el pinche conejo Que nos acompaña Sonido Éxtasis De Jardalito Marcos Sonido Éxtasis con nosotros, mira Que nos acompaña Mayín, Mayín La caramara que lo graba todo A lo saca de Juanito Esa si graba todo, todo Ahí la va Juanito Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Andan por todos lados, Juanito Tiempo El pachuco, el brujo, el brato Esa es el elefante Puro Calvario Vamos a bailar Y la seguridad Se fueron a dormir Somos como el chicle Porque cualquiera En boca andamos En los másteres Aquí estamos Duelan a quien le duela A los mejores de la familia mexicana Igualita Guerrero Ese cholito, crimson, marroaje Ese pilicho, zapo, salsa, bebé Y toda la mierda Guerrero Oye Smokey Juanito por allá La champa manía Desde la urbe de hierro, New York Dicen las Andes Somos mexicanos Un orgullo representar a todas las cuatro Agua J Eric Baby Leo Aldo Rana Marcos Freddy Vicky Manny Lilito Jonathan Luis Jerry Brian Todas las cuatro Conoce San 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 Inalcanzables El sabor Esta noche Fajú Espeque Y llenando Un orgullo gringo Desde Silva Chiquito Uli Valencia Solar Chilo Jockey Mister Chang Si los que faltan Puno Si la cansa La cansa La cansa La cansa La cansa Así recordamos al Jensen Con todas sus pantallas El del pelón El Omarcito del pelón Vamos a continuar Estamos contentos De estar con todos ustedes La verdad que Que buena fiesta Que buena rumba Estamos viviendo Ya por ahí Se está preparando Sonido Simonei Si Se está preparando Sonido Arco Estéreo Sonido 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 Sonido